Es un gusto para mí establecer un nuevo contacto con todos ustedes y con nuestro canal aliado DW Dolcebele y con nuestra colega y periodista Valentina Corrado. Con ella vamos a conocer el trabajo de un fotógrafo español muy enamorado de la naturaleza, el cual ha llamado muchísimo nuestra atención. Este trabajo tiene que ver con un proyecto de investigación en el que el fotógrafo español Javi Wu invirtió ocho años de su tiempo y que de alguna manera lo expuso en un mercado mucho más internacional, como es el caso de México. Su obra guarda relación con lo que es el movimiento, pero visto desde una perspectiva que tiene que ver con su amor al medio ambiente. Y esta obra tiene relación con lo que es el vuelo de los pájaros. En este momento pues se está exponiendo en Alemania. Valentina, queremos conocer un poco más profundamente de qué va toda esta obra. Un saludo muy especial para todos ustedes desde Berlín. Las obras del fotógrafo español Javi Wu se exponen ahora en el Museo de Historia Natural de la ciudad alemana de Hiena. Son el resultado de un proceso complejo en donde se combinan tres elementos, el arte, la ciencia y la naturaleza. La fuente de inspiración para su trabajo son los efectos visuales que se generan a partir del vuelo de las aves. Con este proyecto quiere expresar e inmortalizar otro tipo de belleza del movimiento. A simple vista sus fotografías son abstractas. Vemos grafismos en el cielo, dibujos que se parecen a trazos de tinta o de grafito. Pero lo cierto es que lo que vemos es algo mucho más fascinante. Es la huella que deja el trayecto del vuelo de los pájaros. Y ese es el punto de partida del trabajo de este artista. Valentina, queremos conocer un poco qué guarda de novedoso el trabajo de Javi Wu. Como fotógrafo ha creado y desarrollado un nuevo lenguaje al que él llama ornitografía. Un juego entre las palabras pájaro y escritura. Estas ornitografías las realiza usando la cronofotografía, una técnica del siglo XIX que dio origen a la imagen animada. Se necesita una larga cadena de fotografías para que con la unión de ellas se genere el efecto del movimiento. Este método antiguo lo combina con la más moderna tecnología digital. Las figuras que vemos son creadas a partir de bandadas de buitres o recorridos de gaviotas, por ejemplo, que luego son inmortalizadas en el plano. Valentina, nos da curiosidad conocer cuál fue la técnica que utilizó, cuál es el secreto para lograr semejante y espectacular obra. Para captar el trayecto de vuelo de una bandada de pájaros, él tiene que hacer entre 60 y 120 tomas por segundo. En la primera etapa del proyecto, en la cual Shabby Bow invirtió 5 años, utilizó su cámara de fotos. Después, para perfeccionar la técnica de la fotografía, se empleó cámaras de cine muy profesionales. Estas cámaras permiten llevar a cabo esta cantidad de tomas por segundo en alta resolución. En una sola fotografía hay captados varios segundos. Luego vuelca las imágenes en un programa de computadora. Esas impresiones tomadas en ese segundo las superpone en forma de capas para recrear así de manera completa ese trayecto de vuelo. Con esta serie de imágenes, Shabby Bow propone otra percepción del tiempo y logra hacer visible lo invisible. Con estas imágenes poéticas de Shabby Bow se despide Valentina Torrado desde los estudios de DW en Berlín. Me despido una vez más agradeciéndole su sintonía, agradeciéndole a nuestro canal aliado DW, Dolcebele, a ti Valentina. Y será hasta un próximo contacto por aquí, por esta casa, Vale TV.